Hola traders, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí de vuelta, estamos a último día de la semana. Una semana que por un lado hemos tenido lateralización al principio de la semana. Estaba todo muy parado, estábamos todos muy pendientes de ese informe de política monetaria que se iba a publicar, de la Reserva Federal. Ya sabíamos que se iban a mantener los tipos de interés, entonces ya lo comentábamos. Estábamos pendientes de comprobar a ver qué actualización se hacía a raíz de los últimos datos económicos que se habían publicado. Así que por fin ese dato ya lo tenemos, es lo que generó bastante volatilidad y bueno, aunque es verdad que la semana empezó bastante parada, hemos tenido luego un resto de semana muy buena, el mercado ha tenido mucha liquidez, se ha movido muy bien, hemos podido sacar bastante rentabilidad y eso nos da la posibilidad al final de poder aprovechar estos últimos días. Así que chicos, hoy al final, ayer vimos mucho ruido, mucho movimiento, hoy la clave principal es comprobar si esa volatilidad se puede seguir manteniendo. Al final, hoy no tenemos ninguna noticia económica importante, pero ya sabéis, estamos a viernes, los viernes es un día un poquito más delicado. La clave principal es, como os digo, siempre el esperar a que abra la sesión europea y una vez abra la sesión europea vamos a dar unas dos horas de margen, sobre todo para comprobar si el mercado se sigue moviendo de manera fluida. En el caso de que sea así, vamos a plantear entradas, por supuesto, si el gráfico sigue mostrando movimiento, nosotros vamos a seguir trabajando. Si vemos que a pesar de la apertura europea y dando ese margen, el gráfico sigue muy parado, sigue muy lateralizado, pues nosotros básicamente lo que tendremos que hacer es esperar, daremos un espacio a que al final, bueno, pues vuelva a abrir la próxima semana para que podamos retomar nuestra operativa. Entonces, chicos, bueno, otra cosita que os quería comentar, salas de trading, debido a la Semana Santa, la semana que viene no vamos a tener, pero no os preocupéis porque aunque no va a haber salas de trading en directo, esas salas de trading se van a sustituir por videoanálisis en sesión americana, donde se os van a seguir dando las claves, ¿vale? Seguiremos mandándoos instrucciones sobre qué es lo que tenéis que operar, qué es lo que tenéis que trabajar y explicando todo el seguimiento y todas las oportunidades del mercado, ¿vale? Tal y como lo hacemos en la sala de trading en directo, pero en diferido. Así que la clave más importante, ahora lo que esperamos que se produzca, la apertura europea, para mí uno de los protagonistas sigue siendo sin duda el gráfico del euro dólar. Ayer, ya sabéis, ayer lo estuvimos trabajando en venta, la verdad es que luego tuvo una rentabilidad bestial, el gráfico se movió con mucha fuerza y ahora mismo fijaros en lo que nosotros esperamos a que se produzca la apertura de esa sesión europea, necesitamos básicamente comprobar si el gráfico va a seguir cayendo. Por ejemplo, para entender que va a seguir bajando, necesitaríamos que se confirmase el mínimo por debajo del 1,0832, ya que de esta manera tendríamos oportunidad de venta con un siguiente objetivo colocado en el 1,0815. Y en definitiva, si sigue cayendo, lo hemos comentado en varias ocasiones, estamos cerca de un nivel de apoyo que es bastante importante, que ya lo estaremos viendo en su momento, ¿vale? Que es una zona clave que, bueno, pues iremos vigilando más adelante a ver qué opciones pueden darse y que el gráfico pueda ser capaz de seguir cayendo más. Entonces, sobre todo es comprobar a ver si puede seguir bajando. Es cierto que se pueden llegar a generar fases correctivas, pero después de esta caída tan fuerte, por lo menos, para que pudiéramos ver una fase correctiva y posibilidad alcista, necesitaríamos que se confirmase máximos por encima del 1,0865, que es lo que nos permitiría aprovechar compras con un primer nivel en el 1,0881, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que comprobar a ver si sigue habiendo liquidez suficiente, si el gráfico puede ser capaz de continuar moviéndose o, a lo mejor, bueno, pues vemos que al ser lunes ya está todo muy parado, ya el precio no tiene fuerza, después de toda la volatilidad que gemeló ayer y que tenemos que esperar la próxima semana. ¿Vale? Ya todo depende de cómo abra la sesión. Por otro lado, también quería enseñaros el gráfico de la libra dólar. Ha hecho una caída muy fuerte, ¿vale? Está ocurriendo en algunos casos, como es en este, que el precio está buscando punto de apoyo en una zona importante y a mí realmente me gustaría comprobar hasta qué punto realmente este gráfico va a ser capaz de seguir cayendo o si puede estar creando aquí una base. ¿Vale? Después de una caída tan fuerte y ahora mismo el tema de las ventas, personalmente lo descartaría. Si más adelante confirma ventas, os lo iré comentando, lo veremos tanto en el canal Premium de YouTube como también en el canal privado de señales de Telegram. ¿Vale? Os estaré dando las instrucciones para que vosotros sepáis cómo trabajarlo. Entonces, a la hora de testear esta zona tan importante, ¿vale? Que ya podéis ver aquí, tenemos que comprobar, claro, para esto necesitamos fuerza también del activo y ver si nos puede dar la oportunidad, necesitaríamos que se confirmase en máximos por encima de su último máximo que se había creado, que es el 1,2637, en cuyo caso tendríamos posicionamiento altista y tendríamos un pequeño primer objetivo colocado en el 1,2687 para que si a partir de ahí el gráfico confirma ruptura y sigue subiendo más, pudiéramos pensar en un objetivo un poquito más grande que estaría colocado en el 1,2726. Así que igualmente aquí, como os digo, prestarle muchísima atención. Se trata de una zona importante de apoyo. El tema de las ventas, quiero trabajar un poco más a fondo para comprobar realmente hasta qué punto. Así que en breve, en cualquiera de los canales privados, ¿vale? Como os he dicho, si estáis en el canal privado de señales de Telegram, me iremos comentando si os ocurre, si estáis en el canal Premium de YouTube, luego vais a tener el videoanálisis de sesión de seguimiento del cierre semanal también para poder ir trabajándolo. Por otro lado, tenemos el gráfico del dólar australiano contra el estadounidense que me recuerda mucho a la situación por la que ahora mismo precisamente está pasando el gráfico de la libra dólar porque hemos visto también una caída importante, hemos visto un precio que, bueno, literalmente se ha desplomado y nuestra clave principal es comprobar si ahora mismo, que además precisamente está testeando, después de esa zona de testeo pudiera llegar a alguna zona de rebote, a alguna zona de confirmación de impulso alcista. Ver de alguna manera si nosotros podríamos entrar en el mercado en compra. Claro, pensar que Australia ya ha cerrado la sesión semanal. Eso hace que este tipo de activos tengan incluso menos liquidez todavía de la cuenta. Necesitamos aquí un esfuerzo adicional, ¿vale? Aquí sí que os digo que es muy probable que sí que tengamos que mantenernos a la espera. Por ejemplo, a ver, ya como tal, una confirmación alcista más clara la tendríamos con la ruptura del 0,6575. Eso sería una ruptura más clara que nos ayudaría a pensar en el 0,6596, por ejemplo, como siguiente nivel objetivo, en el 0,6017. Pero un cierto indicio alcista, esto ya es más riesgo, ¿vale? Entonces, aquellos que digan, oye, yo quiero aprovecharlo, gestión de riesgo mucho más conservadora, un primer indicio alcista lo tendríamos ya con la ruptura del 0,6542. Si el gráfico confirma, nos iríamos al 0,6568. Es como un primer indicio de decir, bueno, es que si el gráfico ya empieza a romper esta serie de niveles, nosotros podríamos ir pensando en algún tipo de posibilidad de poder aprovechar operaciones en el mercado en compra. Tenemos también el gráfico del dólar canadiense. Me parece importante también el punto en el que se encuentra ahora mismo el mercado. El precio ha tenido mucha volatilidad. Es quizás uno de los activos que más volatilidad han representado después de una subida también tan importante como la que estuvimos viendo y estuvimos aprovechando estos días atrás. Necesitamos comprobar si el gráfico va a estar preparado para poder marcar alguna zona de retroceso. La red pues aquí un nivel de resistencia fuerte. Este nivel lo quiero trabajar en las próximas horas. Es probable que tengamos que limitar mucho más la operativa porque tenemos que comprobar si sube un poco más no pasa nada. Es decir, puede subir incluso un poquito más. Pero tenemos aquí una zona de lateralización bastante fuerte, la cual tenemos que comprobar a ver si el gráfico es capaz de romper y es capaz de marcar ese posicionamiento, ya sea alcista o bajista, para poder tomar decisiones. Así que este activo se convierte en uno de esos ejemplos claros que nos obligan a esperar un poquito para poder comprobar, a ver cómo reacciona el mercado y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, bueno, después de una volatilidad tan fuerte, tenemos que comprobarlo hasta qué punto hoy puede seguir quedando fuerza para poderlo ver. Lo estaremos trabajando, ¿vale? Por supuesto, ya sabéis, como siempre, que os animo a que llegáis al canal de Just for Trade FX, donde vamos a estar actualizando, vamos a estar poniendo cosas interesantes sobre los mercados, como hacemos también cada semana, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y, por supuesto, tenéis el canal gratuito, completamente gratuito, de Telegram, de arroba, grupo, Just for Trade FX, donde se os mandan eventos, donde tenéis además también claves importantes que publicamos de manera gratuita en varias ocasiones sobre el mercado. Y, por supuesto, si queréis estar en el canal Premium de YouTube o en el canal privado de señales de Telegram, si queréis más información, ¿vale?, sobre, bueno, pues cómo poder obtener señales en tiempo real, cómo obtener instrucciones de operativa, podéis solicitar esa información en el correo electrónico de Just for Trade FX, arroba, youtube.com. Así que os mando un abrazo, que tengáis un buen día, muy pendientes de la apertura, y en breve estaremos viendo más detalles.